Su padre va a volver hoy Han producido muchas de las mejores películas en la historia Y hoy por hoy poseen las franquicias más taquilleras Pero como bien dirían los políticos Para hacer un gran omelette Hay que romper unos cuantos huevos Disney ha cambiado de ideología política muchas veces Y si bien cada persona o cada empresa tiene derecho a cambiar Lo cierto es que esta megacorporación ha hecho de sus valores Una puerta giratoria Lo cual hace que sus más recientes convicciones sociales Se sientan más falsas que amor de suegra Algo que a muchos ingenuos les cuesta entender Es que Disney piensa con la billetera Y este video pondrá en evidencia los episodios Más escabrosos de esta realidad Lo que vas a ver a continuación Es un top En el que pondremos en evidencia Las más increíbles y más desvergonzadísimas Siete polémicas Pero también hipocresías más grandes De Disney ¿Quiénes son estos peruanos? Número siete Por supuesto que Disney No se ha privado de meter las manos en temas vigentes Temas que les hagan ganar puntos en redes sociales Pero cuando llega la hora de hacer dinero O cuando llegan situaciones en que mejor dicho Darkimura Muchas gracias por los cinco meses Darkimura 1997 Just resubed for cinco months Se corre peligro de no hacer tanto dinero Disney muestra sus verdaderas prioridades Guerra de las galaxias Es una de las franquicias más grandes del mundo Cada nueva película es un fenómeno viral Con una campaña más grande y profesional Que las presidenciales en tu país latino O incluso en la propia España Muchas gracias afición Esta para vosotros Cabo Mestis Muchas gracias por los diez meses Cabo Mestis Just resubed for diez months Sexto Hola admin Mande una buena vibra que ando de la perra Y estoy chato de la vida Se Buena vibra Vos coge Lo importante es coger siempre Estás viendo el póster estadounidense y occidental De Guerra de las Galaxias El despertar de la fuerza ¿Qué tiene de malo? Lindo ¿No? Sí Ahora compáralo Con la versión china Busco Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Saludes admin cinco meses al lado del mejor Muchas gracias Darkimura Gracias por los cinco meses Son una basura amigo Busca las diferencias Notas que falta un personaje Bueno está Chewbacca ¿Dónde está Chewbacca? No el tipo está El tipo está Acá estaba más grande Pero acá sigue estando Pero Chewbacca no está Chewbacca desapareció Oh sí El personaje de Finn Aparece mucho más pequeño Casi de hecho imperceptible Hay que tener cuidado con lo que se dice a partir de acá Porque nadie quiere insinuar que los chinos son racistas Pero tal vez la gente en ese país no está acostumbrada a ver a tanta gente de piel negra Y eso preocupó a Disney Lo suficiente para que decidieran dejar al personaje negro casi escondido Por supuesto La gente más inteligente en redes sociales notó estos detalles y lo hicieron ver La cuestión llegó tan lejos que apareció incluso criticado en la prensa Disney decidió guardar silencio Pero ni siquiera esto se compara a lo que continúa en el sexto lugar Número 6 Chinito Para no aburrirte Toma todo lo que te dije anteriormente en el puesto 7 Y aplícalo nuevamente pero 10 veces peor El curro que hizo Disney con la película de Black Panther fue increíble Fue tal vez Primera vez en la historia que a una película Se le intentó convertir en algo revolucionario Casi mesiánico Y mientras Disney hacía una campaña publicitaria masiva en ese sentido Que caló hasta la sociedad Disney en el otro lado del mundo Hacía algo distinto En la capital china Donde está la parte de la población más abierta y sofisticada Los chicos disfrutaron mucho de Black Panther Hubo youtubers que se dedicaron a mostrar que los chinos no son racistas Sin embargo Eso no previno a Disney de tomar la decisión que juzgaron Menos arriesgada En posa proteger lo importante Lo cual para ellos no es Black Lives Matter Sino El negocio Fue así Como decidieron que este sería el póster oficial de Black Panther En China ¿Curioso? ¿No les parece? Feroces guerreros de la justicia social en internet Gente de negocios en el mundo real Número 6 Número 5 La casa de los búhos Fue una animación maravillosa Que trataba sobre una niña que accidentalmente cae del mundo real Para meterse en una tierra paralela mágica Esta serie fue creada por la sensacional Dana Tarras La serie era bien progresista Y estaba bien hecha Nada se sentía forzado Dana Llevó este tema como elementos En torno a su personaje Y no como el foco central de su personalidad Y en determinado punto Sustentado por toda una historia Ocurre esta linda escena ¡No! ¡Saquen! ¡No puedo ver eso! ¡Pierdo mis poderes! ¡Mis poderes de anti-LGBT! ¡No! ¡Ya acabó el mes de junio! ¡No! ¡No! ¡Saquen! ¡Saquen! ¡No! ¡No! No, pero ya terminó el mes de junio ¡Por favor! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡No! ¡Alguien quiere pensar en los niños! Pero entonces Todo se pudrió Los rancios sospechosos de siempre Los ultraconservas de internet Empezaron a quejarse en masa No tengo pruebas Pero tampoco dudas Fue por temor A que la bola de nieve Por la pendiente En el grupo ultraconservador Pero Me parece raro Porque En En Hora de Aventuras Dulce Princesa y Marceline se besan Y nunca hubo quilombo por eso Se hiciera más y más grande Que Disney Cuya gran parte de su audiencia Es de cristianos conservadores Decidió ¡Quemar la casa búho! Y no conforme con eso El estudio entero responsable del show Fue también embolsillado Para que no hicieran mucho ruido Cuando empezaran a quejarse Dejando además A un cast muy diverso de actores Sin trabajo De un momento para el otro Porque cuando algo está bien hecho Se aplaude Obviamente el defensor promedio de Disney Dirá que la serie fue suspendida Porque no tenía rating Pero durante una sesión de preguntas Y respuestas por Reddit No fue sino la mismísima Dana Terras La que puso punto final al debate Todas las personas con criterio Y cerebro Ya que hay que ser muy estúpido Para enojarte defendiendo el honor de Disney Teníamos razón al pensar mal Cito a nadie menos que Dana La creadora del show Al final del día Hay muchos empresarios que vigilan Lo que representan los valores de Disney Y un día Uno de ellos decidió Que la casa búho No representaba lo que Disney La marca Representaba Número 5 Sí, sí Pero Clarence es mejor Igual Gravity Falls es mejor Que la cosa búho esta Número 4 Un problema que ha de tener Disney Frecuentemente es que A menudo Se topa con artistas con carácter Tal es el caso de Alex Hirsch Mabel es una mierda de personaje Es re estúpida Wow Putiemos a un personaje de 10 años Por actuar como una niña de 10 años Bien Cumple 2 al final de la serie Chupapijas Tenía 11 Tuvo 11 toda la serie Y cumple 2 al final de la serie Gracias al cual supimos Una vez más Que Disney tiene doble cara Una cosa es la imagen que quieren vender Y otra Lo que realmente hacen cuando llegan ¿Cómo que 13? Si pasa al secundario recién Si al final de la serie está triste Porque va a pasar al secundario Y seguía en la primaria Llega la hora de los negocios Un beso entre mujeres Ya da de qué hablar Pero Un beso entre hombres Mucho peor todavía Gravity Falls Iba a incluir a dos personajes homosexuales Quien haya visto Gravity Falls Sabe que el show Estaba sustentado por una historia estupenda Cualquier inuendo a la comunidad LGTBI Habría sido parte integral Y normal De ese mundo Y no un cartel enorme gritando Miren Somos cool Compren el merchandising Sin embargo Disney decidió cortar A estos personajes homosexuales Y Alex Ni corto ni perezoso Tuvo algo que decir al respecto Señalando lo que la gente inteligente ve El doble discurso de Disney Número 4 Número 3 No hay nada me Qué cosa increíble Todos los arcoiris Metidos en todo el merchandising Mejor para quitarle la máscara a Disney Que ir directamente al tema Que más les preocupa El dinero Esa casi todopoderosa corporación Preocupada por las luchas sociales La inclusión y todo lo demás Puede volverse muy agresiva Sobre todo cuando creen Que van a perder plata Tal es el caso de una guardería infantil En Florida Para niños de clase media baja Cuyos profesores pintaron a mano En las paredes A modo de decoración A personajes de Disney Cuando Disney se enteró de esto Amenazaron a la guardería Con demandarlos Hasta el último centavo Si no borraban a sus personajes Registrados con derecho de autor De las sucias paredes De esa guardería Posteriormente se supo que Disney Amenazó legalmente también A otras guarderías que En su momento Pintaron personajes de Disney En sus paredes Decirlo así suena hasta extraño Uno pareciera que estuviera Intentando manchar la reputación de Disney Pero Incluso el sitio Snopes Confirmó esto Publicando detalles Escabrosos de las amenazas legales Que la megacorporación Hizo Qué hijo de puta Afortunadamente el estudio Universal Aprovechó la situación Para enviarle cartas A estas guarderías Diciéndoles Que podían utilizar A todos los personajes De su compañía Un caso horrible Pero con final feliz Número 3 Número 2 Si bien lo que mora tan alto Como el segundo lugar No toca temas de inclusión Lo cierto es que Cuando hablamos de Trabajadores Nos referimos No solo a heterosexuales Sino también A homosexuales Lesbianas Trans Etcétera Porque todos Se tienen que ganar el pan Durante muchas décadas Disney prohibió A cualquier empleado Mostrar el menor indicio De su condición sexual Con esto Eran súper estrictos No podías tener nada encima O estar peinado O tener el pelo De un color Que indicase Absolutamente nada Respecto a tu identidad Yo ya lo que no entiendo Y a ver Está bien que me funen Lo acepto Pero voy a decir A lo polémico Voy a decir A lo polémico Lo único Normal O que tiene sentido Es Heterosexual Homosexual O bisexual Ya cuando sos bisexual Te atraen Los hombres Y las mujeres Para que necesidad Hay de un pan Sexual Que te atrae Además de un hombre O una mujer No No entiendo Que más hay ahí afuera Que te atrae Un perro Un mono Los panes No lo entiendo No lo entiendo Yo soy bicho sexual Obvio Pero en serio No lo entiendo Nunca Nunca entenderí Me gustaría hablar Con una persona Que se denomine Pansexual Y preguntarle ¿Qué diferencia Tenés vos Con un bisexual? ¡Qué digo! Supuestamente Cualquier objeto Animal o persona En pocas palabras Si hay agujero Se entra Pero además Las horas de trabajo El mal pago Y en ocasiones El estrés Y destrato Hacia los empleados De a pie De la megacorporación No solo en Estados Unidos Sino en otras partes Del mundo Ha dado mucho De qué hablar Si hay algo Semibisexual Demisexual Puto sexual Hay sexual de todo En la vida Son Son sexuales de todo ¿Ya? A mí me chupa un huevo Cada uno Que se meta en el culo Lo que quiera ¿No? ¿Quién soy yo Para opinar De lo que cada uno Se mete en el orto? Pero No lo entiendo Al punto que Abigail Disney Nieta de Roy Disney Cofundador De la compañía Está bien la vieja Está buena Ni más ni menos Ha salido a quejarse Públicamente De las malas condiciones Laborales De los empleados En el imperio Disney No hay mucho más Que decir Salvo que Tras todo esto Ha habido Décadas De denuncias Demandas Y miles Y miles De peticiones Para que las cosas Cambien en el ámbito Laboral De la compañía Del ratón Número dos ¡ZURDOS! Lo de pansexual Me recordó Que en mi trabajo Dieron donas Glaseadas Por el día Del orgullo ¡Ay! Número uno Nada es mejor Para poner en evidencia Lo que realmente Hay en el corazón De alguien Cuando en lugar De analizar Lo que dice Echamos un vistazo A lo que hace En Estados Unidos Hay una ley Que fue catalogada Por el público Como No digas gay Quiere decir que Entre muchas otras cosas A los profesores Por ejemplo Se les prohíbe Hablar de temas Inclusivos A los estudiantes Esto levantó polémica Porque fue visto Como una manera Que mantenía A su familia En mi opinión Nadie debería sentir Orgullo Por su sexualidad Simplemente Basta con no sentir Vergüenza Pasado ¿Verdad? ¿Qué querés que te diga? No te puedo decir nada más Llenar a gente Gay y trans E impedir Y o retrasar La inclusión De estas personas En la sociedad Bob Iger Bob Iger El actual presidente De Disney Afirmó en su momento Que Disney No se opone A la ley Y que De integrarse Sería acatada Por la compañía En sus parques Borrando así Cualquier imagen O representación LGBT Como hay muchas personas Del colectivo LGBT Trabajando en Disney Las protestas No se hicieron esperar Y todo esto ocurre Yo quiero hacerles una pregunta A ustedes Porque Vi un cartel Y se me ocurrió ¿Ustedes podrían estar Con una persona Transexual? Hola Saúl Con una persona Que Ponele Era hombre Pero ahora es mujer Tiene los genitales De mujer y todo Pero vos sabés Que fue hombre ¿Podrías estar? Ya hizo la transición Completa Procura coquetearme Más Y no reparo De lo que te haré Mientras no tenga pija Y esté buena Yo le caigo Si Igual le caes A lo que sea Cuando alguien Nos quiera putear Por Por entrar En En estos temas Si no hay pelito En el agujero No importa Que fuera caballero ¿Te imaginás? Viene alguien Y te dice Google me parece ofensivo Procura coquetearme más Y no reparo De lo que te haré Procura ser parte De mí Y te aseguro Que me hundo en ti Procura coquetearme más Y no sabrás Y no sabrás Y no sabrás que te perderás Es un dilema Del que tú y yo Podemos escapar Uno tiene que salir así De esas situaciones ¿Viste? Pleno 2022 A la fecha de su vida Vos podés decir lo que quieras Y si al instante Le metés esta canción La gente lo va a olvidar Ponele Yo podría decir ahora Eh Mátenle a los putos Podría coquetearme más Y no reparo De lo que te haré Vení a ser parte De mí